No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Justo en mi boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa fe Una nube sabe, uno con voz misteriosa habló Tu cuentas la historia o lo hago yo, lo siento mi vida es lo tuyo De pronto yo verá, que insinuaba, sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla, se va en un huracán Un día feliz pero es verdad, no se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Miedo al ver a Bruno, va buscando y tropezando Siempre lo recuerdo, murmurando y fapullando Su sonido es como la arena al desgalar Revolto a un reír, visualizando Deja a la abuela como a todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Error en su paz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Y también tras tiembles al despertar No se habla de Bruno No se habla de Bruno No se habla de Bruno Él dijo mitad se moriría y Bruno No se habla de Bruno Él dijo será razón Y justo así fue Él dijo que me quedaría sin pelo Y mírame bien No se habla de Bruno Las profecías se cumplen cada vez No sé que hoy en mí un destino gentil Una vida de sueños vendrá Que así el poder de mi don como...